Bien, bien, apoyando y colaborando y un poco de devolución, más devolución que colaboración. Pero bien, contento, la verdad que muy lindo, no me lo esperaba, sorprendente, muy lindo. Con un abanico de ofertas que ustedes brindan a quien busca asegurar que abarca desde el tradicional auto hasta... Todo, 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 como lo dijimos siempre, todo lo que se ve tangible y pueda asegurarse, porque demostrativamente se asegura, ya tuve consulta de casa, vino gente por el granizo, vino por lo del auto, variado. La verdad que muy lindo, muy lindo. ¿Cada vez nos animamos más a asegurar algunas cuestiones que antes no asegurábamos o todavía somos bastante tradicionales en solamente el auto y la moto? No, sí, sí, o sea, lo básico, viene siempre por lo básico, el auto y la moto, la casa se está sumando, pasa que, bueno, la situación hoy no lo permite, pero la consulta siempre está por todo. El negocio, la bicicleta, pero, bueno, la situación del día de hoy no acompaña. La última, ¿el monto que se paga por asegurar tal bien es en relación al costo que tiene tal bien? Es decir, aseguramos, no sé, una computadora que sale 400 mil pesos, ¿se paga el seguro en base a lo que cuesta esa computadora o hay precios estandarizados de otra manera? No, 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 se paga en relación al valor que uno tiene por la devolución que puede llegar a tener en el caso de un siniestro. O sea, se le devuelve en lo económico el bien que ha tenido. Diego, muchas gracias. Te encontramos en San Carlos, ¿dónde? Belgrano 788, San Carlos 7.